¡Buuu! Buenas fans de la Copa Maravillosa, aquí están un Filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo combate de este gran torneo, en esta ocasión estamos en mi combate, aunque cabe mencionar que tengo como 7 o 8 combates más, ¿vale? Que me han mandado antes que yo haya jugado este, pero joder, es mi combate y me hacía ilusión subirlo, ¿vale? Después de este combate miraremos la clasificación en la que también tengo marcada la gente que ya me ha mandado el combate, ¿vale? Y bueno, recordaros que tenéis hasta el día 31 de enero para jugar la primera ronda, ¿vale? Si no lo habéis jugado al día 31 de enero, a menos que sea por causa mayor, pues estaréis descalificados, es decir, uno de los dos participantes, el que no den señales de vida, quedará descalificado y en caso de que los dos participantes no den señales de vida, sacaré a alguien de la reserva y estas dos personas jugarán ese combate, ¿vale? Bueno, en mi combate, como sabéis, me tocó jugar contra Archie, yo sé bastante bien cómo va a jugar Archie, aún así, obviamente empezamos por el combate de Underjuice, aún así, digo de Verjuice, aún así me sorprendió bastante un poco Algunos de los Pokémon que trajo en Everjuice, como veis tiene un Sharpido, que eso me lo esperaba al 100%, Mamoswine también, Gudra también, pero los otros tres Pokémon no me los esperaba, no me esperaba que Archie me fuera a jugar con un Chansey, un Magwile, que yo pensaba que sería Mega Magwile, aunque Sharpido podría ser Mega también Pero yo pensaba que iba a ser Sharpido normal, y después Brilum, no me esperaba que me trajese esos tres Pokémon y la verdad es que eso dentro de lo que cabe me llegó a sorprender un poco Porque yo me esperaba que en lugar de esos Pokémon, pues yo que sé, me llevase al... al Tucano, o no, cosas por el estilo que a Archie le gusta jugar, pero no, me ha cogido esos Pokémon O Winsicott, que también es un Pokémon que le gusta bastante a Archie, pero me ha sorprendido trayendo esos Pokémon que dentro de lo que cabe, Chansey y Mega Magwile pueden ser muy buenos Pokémon en Everjuice Y bueno, yo aún así tenía un equipo que, como estáis viendo, está constituido por Victini, ¿vale? Al principio era Z, pero el que estoy usando ahora es Chuisban Después tenemos a Magearna, como veis, no soy muy fan de usar a Magearna, pero el de Chaleca Asalto me viene muy bien para poder parar a Greninjas enemigos Después tenemos a Benosor, que también lo hace bien contra Greninja Magearna es muy bueno, la verdad es que, eso, no estoy muy acostumbrado a utilizarlo, pero me ha dado muy buenos resultados y es probable que lo utilice en futuros equipos Después tenemos un Landorus, que es Landorus defensivo y también hace Fogger del equipo Después tenemos a Kartana con la Cheese Scarf, que me parece muy importante llevar un Pokémon Cheese Scarf en Sol y Luna Me parece súper importante, y después tenemos a Greninjas, ¿vale? Que la verdad es que lo hace bastante guay, necesitaba algún Pokémon más que pudiera atacar con algo de tipo hielo ¿Vale? Además de... del Landorus con el poder oculto hielo Y entonces me pareció que Greninja As con el rayo hielo también podría estar guay, ¿vale? Entonces este es el equipo mío, el equipo de Archie, como veis, es el que tengo enfrente Y vamos a darle ya al combate, obviamente el combate lo grabé en vivo, ¿vale? No es una replay y así tengo más tiempo para comentar las jugadas y demás Y yo en este combate creo que empecé, si no me equivoco, de Magearna, ¿no? Porque digo, él probablemente empiece de... No, no, empiezo de Greninja esperándome que él me empezase Mamoswine Porque pensé que Mamoswine sería un Mamoswine lead Pero él decía empezar de Chansey, lo cual le viene muy bien porque mi Greninja no le puede hacer nada No es el... el Chishiskard que lleva ataques físicos Es el... el... el As, así que es especial Saco a Victini porque es un Pokémon que ataca muy fuerte por la parte física Y digo, voy a tirar el V-Kirate, pero después creo que cambié de idea para tirar el YouTube Diciendo, va a cambiar a Chansey que no resiste por la parte física La verdad es que él se queda con Chansey, lo cual me jodé bastante Y decidió sacar al Landorus para quitarme las rocas Y para comerme el tóxico que seguramente iba a venir La otra opción era sacar a Venusaur, pero dije, na, prefiero quitarme las rocas porque me hace mucho daño a... A Victini y creo que va a ser un Pokémon muy importante en este combate Tiro el Defog, le quito... a... a Gudra... me quito las rocas Y digo, vale, voy a cambiar de Pokémon a Magearna porque Gudra seguramente tendrá Rayo y Hielo El caso es que él decide hacer Dragon Push, lo cual mejor Porque así ni siquiera recibe daño a Magearna, aunque el Rayo y Hielo me hubiera quitado nada y menos Y decido aquí tirar el Aurasphere esperándome que entrase o Mamoswine o el Chansey Y el caso es que sale Mega Magwile, le tiro el Aurasphere, le quito bastante vida Así que digo, bueno, ahora voy a tirar el Ball Switch Me puedo comer un golpe muy fuerte, pero voy a tirar el Ball Switch porque quizá no lleva Cabeza de Hierro Y si lo lleva, pues mira, me la juego, yo que sé Soy más rápido que él, le tiro el Ball Switch, no Mega Evoluciona, lo cual me sorprende mucho Y digo, vale, me estás diciendo que el Pokémon que va... que es Mega es Sarpido Saco aquí a mi Landorus esperándome sus Swordans Como ya había hecho Intimidación, sabía que no tenía corte fuerte este Pokémon Y al menos pues de la Danza Espada solo se ha subido a más uno, ¿no? Y sé que soy más rápido con Landorus con Terremoto porque Landorus es más rápido que Magearna Y Magearna ganó a Magwile en velocidad, derrota a su Magwile Y bueno, Landorus pierde algo de vida por el Veneno Pero quitándome a Magwile pues estoy bastante más seguro Decide sacar a Chansey y yo aquí pues lo que he decidido hacer es sacar a Kartana Que me puede venir bastante bien, quitarme a Chansey de delante Saco a Kartana, yo me esperaba las rocas, ahí están las rocas Aquí me tiro el Swordans esperándome que él cambiase de Pokémon Porque obviamente a Chansey un Sacred Sword le puede reventar la vida Y él no, se queda y me tira el Sismito, lo cual me sorprende mucho Y aquí voy con Sacred Sword ya directamente para intentármelo cargar Yo pensaba que me lo cargaría sin ningún tipo de problema Que no resistiría ni de coña Y aquí es cuando él decide cambiar de Pokémon Me saca a Gudra, Gudra, la aguanta y tiene la baba Y yo digo, oh, qué buena me la ha hecho aquí Porque ahora el Sarpido me puede superar sin necesidad del bosteo incluso Y bueno, le hago el segundo Sacred Sword porque digo, ya voy a tener que cambiar de Pokémon Le tiro el segundo y aunque me baje la velocidad ya me da igual Porque estaba ya obligado al cambio O eso era lo que yo estaba pensando Porque Sarpido se mete un Protect y a la mierda Aquí he decidido tirar el Z porque digo, él va a ir con el Protect para aumentarse la velocidad Esperándome que yo cambie de Pokémon O esperándose que tirase el Sacred Sword Pero no, él decide atacarme con Ice Fang Porque al final del combate me dijo que se olvidó de ponerle la protección Lo cual, pues mira, el Z lo podría haber gastado en chance Y que la verdad me sería más útil Pero bueno, yo pensé que iba a meter la protección Y digo, al menos le hago algo de daño, ese 25% de daño Que no sé si me daría Sarpido, ¿vale? Recordad que, bueno, que os recuerdo que cuando el rival hace protección Y tú vas con un Z, le quitas el 25% del daño que le harías de forma normal Y, joder, mi Kartana tenía mil y pico de ataque Y es un ataque super eficaz Aunque sea un 25% de daño, yo le quitaría mucha vida a Sarpido, ¿vale? No es un Pokémon que resista a la de Dios Yo creo que, eh... No sé si lo resistiría, yo creo que lo resistiría Pero más de mitad de vida la he quedado seguro Aquí sale Mamoswine Yo decido retirar mi Kartana porque lo necesito todavía para Chance Y es el mejor Pokémon que tengo contra Chance Y sin contar a Victini, ¿vale? Porque el Andoros tampoco es que sea la leche Es decir, es un Pokémon más bien defensivo Así que, eh... Eso, digo, voy a tener que retirar a Kartana Y voy a meter a... A un Pokémon que lo pueda hacer bien frente a Mamoswine Aquí le estaba preguntando lo de... Bueno, estábamos hablando del turno de Sarpido, ¿vale? Porque yo me sé que él tenía protección Y él me dijo aquí que no lo tenía Y bueno, pues aquí yo creo que iba a sacrificar al Andoros Ahí está, lo sacrifico Me tira a I-Sharve Para ser más rápido que yo Aunque lo sería sin necesidad de la prioridad, ¿vale? Porque Kartana ya estaba muy bajado de velocidad Aquí tiro el Defog Voy a quitar las rocas Así Victini no pierde vida cuando entre Se tiene el Pokémon que las mete Pero bueno, aquí él va con Terremoto Esperándose un cambio Probablemente yo digo Bueno, vamos a aprovechar para meter las rocas Para poder romper un posible... Eh... Banda Focus del... Del Breloom Aquí él va con Knockoff En lugar de con I-Sharve Y me permite meterle las rocas Lo cual me viene muy bien Y aquí salgo a Greninja Para amenazarle Y que él decía Retirar a Mamoswine Y aquí hago la doble Pensando que él iba a cambiar a Chansey ¿No? Porque resiste súper bien los golpes de Greninja Pero no, él se queda y sigue con el Knockoff Me quita la chismana Victini Y entonces Victini no puede acabar de un golpe Con Mamoswine Me bajo las defensas y la velocidad Y me tira el Terremoto y me mata Aquí me salió bastante mal la jugada Y entonces decidí volver a sacar a Greninja Diciendo, bueno Si no la he retirado Supongo que en esta ocasión tampoco lo retirará Voy con Dark Pulse No sé muy bien por qué fui con Dark Pulse Decidir con Dark Pulse Porque... Yo qué sé Por si puedo flinchar a Chansey O algo por el estilo Y bueno, aquí mi Greninja se transforma en Greninja Como soy Chishy Specs Pues tengo que cambiar de Pokémon Saca Venus Porque resiste perfectamente bien a Breloom Y él se decide tirar el Bullcap Lo cual me sorprendió bastante Y bueno, pues yo aquí con el Venusaur Le tiro un Sludgebone Y acabo con su vida Porque obviamente la SES no la tenía Porque se le rompió con las rocas Aquí sale Chansey Y yo aquí pues digo A ver, no me queda... Me queda Kartana Pero está a menos de 100 PS Así que voy a ir tirando Sludgebone Con Venusaur hasta que le envenene Y que se vaya muriendo ya Porque no puedo sacar a Kartana Tendría que sacar a Kartana Una vez me evitase a uno de mis Pokémon Porque quiero decir Si lo saco a un SESMITOS Me lo va a matar Porque tiene 94 PS de vida ahora mismo Entonces aquí consigo vener a Chansey Él metía el SESMITOS Aquí yo creo que debí de sacrificar a Venusaur Pero seguí con él tirando síntesis O sea, tenía que haberlo sacrificado La verdad Para acabar más rápido el combate Pero bueno, él sigue con el SESMITOS Él ya no va a volver a utilizar Soft Boilet, ¿vale? No lo va a utilizar Porque sabe que el combate lo tiene perdido Y yo aquí voy con Terremoto Porque supongo que le quitaré más vida Que lo que le podría quitar con SESMITOS ¿No? Le dejo bastante tocado Él sigue con SESMITOS El veneno le mata Y ganamos el primer combate de Overuse Aquí él decidió que la segunda tía En la que íbamos a jugar Iba a ser Little Cap Y yo digo Bueno, bueno, bueno Se viene a mi terreno Archie A jugar con Little Cap Bastante curioso Bastante curioso la verdad Bueno, aquí Archie Veis que tiene Un equipo bastante competitivo Para lo que puede ser Little Cap Es un equipo de ejemplo, ¿vale? Que él me confesó al final del combate Que era un equipo que cogió de ejemplo De los ejemplos de Smogon Y aquí empiezo con Mienfue Y digo, bueno Probablemente ese Chincho Será Scarf Así que voy a tirar el Fake Out Y aunque no sea Scarf Al menos le hago algo de daño Tenía más de un miedo De quedarme con Mienfue En el segundo turno Porque digo Si me hace escaldar Me podría llegar a quemar Pero aún así decidí quedarme Tirar el Lock Off Para quitarle ese posible Zumo de Vaya O Choice Scarf Que pudiera tener Y tenía la Choice Scarf Por suerte La quemadura no me quemó No sería la primera vez Que un Chincho me quema La primera Mienfue Y me jode la mitad del combate Y yo aquí decido retirar A mi Pokémon Para sacar a Stardew Pensando que tenía Speedtay Con ese Vaya de Chincho Que era lo más probable Él me saca aquí a Punkaboo Lo cual me sorprende bastante No esperaba que fuera A sacar aquí a Punkaboo Y por el tamaño veo Que es el Punkaboo Grande, ¿no? No es el Punkaboo Small Que es el del Z Es el Punkaboo Super, creo El caso es que yo decido Retirar a mi Stardew Porque no voy a llegar a ninguna parte con él Saca a Bulabi Que puede resistir bastante bien A Punkaboo No debe tener ningún problema con él Decido meterme en el Nasty Plot Falla el Willowiss Ese Punkaboo Pero tampoco era muy importante Para mi Pokémon Porque sabéis que es especial Pero bueno Ese daño residual Sí que me lo evito, ¿no? Ese daño residual De la quemadura Yo sigo aquí con mi Bulabi Lo único malo es que no me han hecho Ningún ataque Que me aumente la velocidad Así que Si saca un Pokémon Que sea más rápido que yo Me puede joder bastante Y aquí él saca a Scraggy Y yo digo Vale, perfecto Me hará el Drain Punch Y me aumentará la velocidad Pero no Decido meterse el Dragondex Lo cual me da la oportunidad De tirarle el Air Slash Y quitar un Pokémon Que podría llegar a ser Peligroso más adelante Que tengo bastantes cosas Para pararlo Aquí saca a Dibuidle Y yo digo Bueno, o sea El... El... Pensé que era el zumo de valla Como el mío Pero no Es el... El de Wicarmor El que mete las... Las... Las rocas Las Spikes Y bueno, eso El de Wicarmor Que lleva también la Evil Light El caso es que Él me desgasta Lo suficiente con roguilas A mi Pokémon Me va bajando las defensas Por cada golpe Y consigue debilitarlo Yo aquí decido Meterme en recuperación Con mi Stardew Para aguantar bastante bien A ese Dibuidle Y poder meter el Rapid Spin Y quitarme las rocas Y yo sé que de Rapid Spin No voy a acabar con él Porque tiene la... La Evil Light Pero digo Lo que yo quiero es quitarme las rocas Me consigo quitar las rocas Le activo el Wicarmor Este fue mi error Activarle el Wicarmor Fue mi error Y aquí él va con roguilas Y acaba con la vida de mi Stardew Porque es más rápido que yo Ese fue el error que tuve yo En este momento del combate Que le pudo ayudar mucho a Archie Porque ahora mi Dibuidle No va a poder aprovechar El zumo de Valla Porque va a perder vida Por esa Spike Que hay en mi campo Yo saqué mi Benfud Digo Le voy a intentar debilitar Del Fake Out Si saca a Chincho Al menos me lo cargo Y si saca alguno de los otros dos Si hubiera sacado aquí a Bulabi Archie Me podría haber ganado el combate Si iba a sacar aquí a Bulabi Sabiendo que yo iba a ir con Fake Out Se le activa el Wicarmor Y Archie podía ganar este combate Sin problemas Podría haber ganado perfectamente Si hubiera hecho el cambio De Dibuidle a Bulabi Porque le activaba el Wicarmor Y Mianfu no me podía quedar Con el frente a Bulabi Bulabi con un más dos Se carga Dibuidle sin problemas Como veis Se carga Dibuidle Sería más rápido que Abra Vale Y Abra no le he matado un golpe Entonces tendría que haber sacado Si hubiera sacado a Bulabi Frente al Fake Out Yo con Abra aguantaba un golpe Si no me flincheo Le quito esa vida Y después estaba obligado A sacrificar a Abra A sacar a Mianfu Tirar el Fake Out Después cambiar a Punkabu Sacrificar a Punkabu Y volver a sacar a Mianfu Para cargarme a Bulabi Y si después será Mianfu Contra Contra el Chincho Y el Pawnyard Pero si sacaba Chincho Eh... Chincho Ganaba la Speedta Y me quemaba con el Skaldar Archie ganaba el combate Porque de un Drain Punch Eh... No creo que... Que acabase con toda la vida De Pawnyard Le quitaría bastante Pero no lo suficiente Si estuviera quemado Y él podría acabar conmigo De un... De la combinación de Iron Heads Y Shacker Punch Creo Así que Archie pudo haber ganado el combate El caso es que tira aquí Thunderbolt Con el... Con el Chincho El Drain Punch acaba con él Y GG He ganado este combate Y obviamente con esto Ganó la eliminatoria Aún así Yo creo que Archie ha jugado bastante bien en Little Cup Eh... Ha habido un momento en el que Como digo Podría haber ganado el combate Si hubiera sacado ahí a Bulabi Eh... Frente al Fake Out Podría haber ganado perfectamente Y nada Eh... Ha sido un... Un buen combate Yo me lo he pasado bastante bien La verdad Ha sido dos combates bastante chulos El primero ha sido un equipo Marca de la casa de Archie Y el segundo ha sido un equipo de... De ejemplo De... De Little Cup Pero es que es eso Cuando vas a jugar una tier en la que no estás muy acostumbrado Lo mejor es... Eh... Yo creo que... Para hacerte un poco con... Con la tier Es coger un equipo de ejemplo Ripar un equipo Practicar un poquito Y ya después meterte... Eh... En crear tus propios equipos Con tus propias estrategias y tal Pero si no conoces la tier Es imposible que puedas... Eh... Crear estrategias propias Que funcionen bien Me ha gustado bastante los combates Eh... Ha estado bastante bien Lo que me ha sorprendido es porque Archie ha decidido Eh... Jugar en Little Cup Es algo que me sorprendió lo suyo No sé... Muy bien porque he decidido jugar en Little Cup Sabiendo que... Bueno... Es la tier en la que... Mejor posición he conseguido Y... Una de las tier que... Sinceramente creo que mejor domino, ¿no? Ya sabéis... Eh... El RAD2Top10 Que llegué a estar en Top2 La verdad... Yo creo que respalda un poco Que algo de la tier Algo controlo De Little Cup, ¿no? Así que... Eso... Me ha gustado bastante Eh... Hacía bastante que no jugaba a Little Cup Eso también tengo que reconocerlo Y me he visto un poco oxidado, ¿vale? Porque el equipo ese era un equipo de ejemplo Y yo me he enfrentado muchas veces a equipos como este Es decir, este equipo de ejemplo Pero sí que me he notado bastante oxidado en Little Cup, ¿eh? Quizá en otros tiempos El combate hubiera acabado Con bastante más margen de... De victoria Es decir, con... Que hubiera ganado con más ventaja Eh... Si hubiera sido otra época En la que me hubiera enfrentado El Little Cup contra Archie Pero bueno Yo creo que ha sido un combate La verdad bastante divertido Yo por lo menos me lo he pasado bien jugándolo Espero que vosotros viéndolo también Y nada Si os ha gustado ya sabéis Podéis dejar vuestro like Vuestros favoritos Si este es uno de vuestros vídeos favoritos Y un comentario Sabéis que me encanta leer vuestros comentarios Hasta el próximo vídeo ¡Chao!